Gracias. 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 ¿Por qué me dejan los bastones? Es que es el último que voy a tirar de pasado ¿Por qué me dejan los bastones? ¿Por qué me dejan los bastones? No tiene nada que ver Este cazo, este cazo que se notan todos los pedruscos Pásame la bota al goretés Es que el cirujano no volan, eh Corre esto por la cana de cabrón Farta al aire, eh Y si me manchó Esto, si esto no es una sanda, ¿no? Qué moscadas Qué enoscadas ¿Por qué me dejan los bastones? 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 Sí Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado Cuidado Ya, ya ¿Cómo te revuelcas con la piedra, Ramón? Hay pajarón ¿Está friado, Juan? ¿Está friado? Está del tiempo Está del tiempo ¡Ay, ya Comeré Lo mal es que me tiene las piedras Súper Rico No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no te fíes que te va a tirar la cabeza, las manos a la cabeza las manos a la cabeza tranquila ¿estás bien? despacio ahí por la mano ¿qué tal? una sensación ahí, ahí así, así ¿quién eres? ¿qué es Carmen? ¿Carmen? ahí, ahí ahí, ahí más abajo un poquito más abajo respire y cierre la boca muy buena venga pa' aquí tranquila tranquila aquí, aquí, aquí sal de ahí sal de ahí que es de fresco más allá de ahí pa' arriba tranquila pero ahí pasa por ahí en ese lado más allá está fresco ahí, ahí ahí, ahí apá Mariola venga venga Mariola muy bien muy bien ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí si, todo muy bueno señorita muy buena cierra cierra la boca tírate a los pies tírate a los pies tírate a los pies eh no te pades ¿te pades, eh? ¿te pades, eh? ay muy buena ese saltó bueno eso está bien escuche escucha ir saltando de ahí al otro lado pa' dejar paso allá a la gente es súper chulo, eh súper súper ¿Esto es Manu? ¡Manu! No, no, lleva la máquina. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Mierda, fresquita! ¡Buena! ¡Este vino uno, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, ahí arriba! ¡Venga, ahí arriba! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Viste, David! ¡Sí! ¡Este va a ser el tirabuzón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Como el agua de casa, eh! ¡Yo te digo! ¡Vamos! 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 ¡Apa Ramón! ¡Vamos, presi! ¿Dónde están? ¡Los pies! Tranquilo, tranquilo ¡Pásame la vida! ¡Está fresca! ¡Está fresca! ¡Sal por esa esquina de Ramón! ¡Por esa esquina de Ramón! ¿Vamos? ¿Quién nadar? ¿Cómo vas? ¿Eh? ¡Sal! ¡Sal del agua! ¡Sal del agua ya! ¿Has oído? ¡Sal del agua que te vas a quedar duro! ¡No! ¡Has oído! ¡Has oído! ¡Ana la situación del frío! ¡Ana la fresca! ¡Ana la fruta! ¡Ana la fruta! no falla mas que... y para medar, para quitarte el dedo freno malo verdad? malo malo no no tranquilo malo 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 vamos a ponerme ahí para grabar porque si no si va bien molidos vamos a ponerme ahí aquí resbala la bestia el piedrolo el piedrolo ahí patina pasa por aquí por aquí arriba por aquí arriba por aquí arriba por aquí arriba eh cuidado cuidado dejad espacio dejad espacio dejad espacio dejad espacio chicos atendemos por aquí por favor vale atendemos un segundo y vamos a la zona de los toboganes y los saltos vale la posición que vamos a tomar siempre los toboganes cómo va a ser vamos a sentarnos en el tobogán importante espalda y cabeza bien pegadas atrás vale a la pared y los codos bien metidos al pecho de tal manera que así ni libro de dar con ninguna piedra en el cojo que duele bastante ahí apretamos digo de nada me sirve que empecéis así el tobogán y a mitad del tobogán jajaja vale así agarramos hasta el final importante cuando llegamos a la poza final ahí tenemos el tobogán y una pequeña poza ¿no? cuando llegamos a la poza al entrar a la poza lo que vamos a hacer siempre es flexionar las piernas de tal manera que si tocamos contra una piedra contra el fondo o contra lo que sea amortiguamos el golpe ¿vale? bajo con las piernas estiradas al llegar al final lo que hago es cogerlas ¿bien? ¿claro? los saltos lo mismo vamos a saltar siempre brazos mejor agrupados o aquí o aquí y siempre vamos a flexionar las piernas tenemos tobogán un pequeño salto y otro tobogán ¿vale? en el salto no cubre mucho así que flexionar bien entramos como si fuera una bomba ¿vale? corre corre al lío otra cosa no saltéis arriba del que está en la poza de abajo para que salga y luego que se haga el siguiente si no hay algún burro que te salta te salta que voy a pasar con la cámara ¿eh? ¿qué tal va? que chulo ¿no? jajaja muy bien venga venga jajaja venga a ver quién pase venga venga igual los brazos ¿eh? los brazos así ¿no? con el riss en el barrio mate mira y jaja No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera que se está recomponiendo. Espera, espera que llegue el agua, espera que se quise de agua. No, que está, que hay agua, argentinamente. Yo me quedo aquí arriba a bajar vosotros y así os grabo. Desde aquí. Cuidado eh, Mariola. Venga. Ay, presiona. ¿Qué tal el hombro? ¿Qué tal el hombro? Opa ahí. Presiona. ¡Ay! Muy bien. Muy bien. No, no, yo me quedo al final para grabar. Ay. Presiona ahí. Salta, salta. Ponte de pie y salta. Tienes que saltar de pie. Ay, muy bien. Caleta, caleta. Me acerdo. Bueno, vamos. Qué tal Moncho, alguna sensación eh? Sí. Cuenta alta 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 alta. Cuidado, cuidado con la pierna Cuidado, cuidado Échate para atrás Ramón, échate para atrás Que vas a bajar solo, encuentro Tú eches para atrás Ahí Qué guay Qué guapo Guapo, guapo Y salta, y salta en segunda Cuando hay mucha agua Te digo que el otro día tendría que bajar mucha agua aquí, o qué? Sí, viniste Usted quiere saltar, ¿no? Sí, vamos ¿Qué me quedan callados? A ver si yo Esto es muerte Brazos al pecho, piernas juntas y estiradas Y la espalda bien pegadas, ¿vale? Ya te coloco aquí En el tumbo, ¿no? ¿Qué me quedo aquí? ¿Qué me quedo aquí? Sal, sal del agua No te quedes mucho en el agua ¿Qué me quedo aquí? Sí Bien ¿Qué me quedo aquí? ¿Vale? Para bajar Vamos a tomar las cuerdas Mira, vosotros no las tenéis que tocar para nada Lo que vamos a hacer es Porque el otro día de tango va Como hasta ahora Nos dejamos que nos baje ¿Vale? Hay que bajar hasta la poza de agua Vuelto Hasta el agua ¿Vale? Hay una remisa antes Y os quedéis ahí de pie Serguí sentado Hasta el final Hasta el agua Y ahí la cuerda ya se suelta sola ¿Cómo vamos a bajar hasta ahí? Si vamos a bajar aquí, te voy a bajar. Esto es bajar hasta tu boca de cabeza. No pilla mucha velocidad. Por aquí en el centro. Lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer... Que el toque de bajar, se va a quedar aquí. Y hace un poco de represa para bajar con más alto. Ahora ya se queda aquí. Ya dejamos a Ramonero. Si quieres bajar... La cabeza, el lado delante y la cabeza... La cabeza, el punto de cabeza. Sí que molara la cabeza, ¿eh? Todo así. Los dos en el lado delante. Los dos en el lado delante. ¿Eh? Los dos en el lado delante. Se va a virar el protector de Rupi. Papá. Venga. Venga. No, sí, yendo así. No voy mal. No, yo quiero ir a... Yo quiero ir a... Ramón. Se ha acabado la hoja que me estoy mirando. Se ha acabado la hoja. Esto tenía que tener aquí una gatera, hombre. Esto tenía que tener una gatera... En una charca... En una charca... No te iba a ver. Sí, ¿no? Y ya se la vende. A ver que... Pa' grabar que seca. ¿Voy a ver que se queda, hombre? Guapo, ¿no? Bueno. Hoy es como llevar la culera, amigo. Como has tirado de pantalón. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. La cámara. Está emocionado. Falta las cámaras. Mira las cámaras. ¡Ale, expresa! Ha faltado mucha gente aquí. Pues ya saben la que te toca. Es gustirrinín. Vamos. Mira el favorito... ... ... ¡Hégalo, hégalo, hégalo! ¡Hégalo! ¡Hégalo, hégalo! ¡Jajajaja! La calondina, la calondina. Vamos, vamos, vamos. Gracias. A ver, a ver, angelito, ahora... No estoy en ello. Venga, tira. No, no, arriba, arriba, arriba. Los brazos arriba. No, los codos. Levántalos, levántalos. Levántalos. En estos... En estos berenjenales. A ver, cuidado, eh. Cuidado el pantalón. Cuidado el pantalón. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Más adelante. Más adelante. Eh, ahí... Ahí estás mal, eh. Eh, Angel, ahí estás mal, eh. Venga. Venga ahí. Venga ahí. Deja que salga, espera, espera, deja que salga Deja que salga Espera, espera, déjame bajar a mí Ya se lo grabo Déjame bajar ¿Qué pasa? Ahí la tienes tú ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que bueno... ¡Joder! ¡Joder! ¡ WHAT! ¡Ah là... la boca! que no cubre ay que gustito ay que gustito esa la dejais ahi no? esa se queda ahi 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 si eh no jodas y los chavos no era era que conocimiento eh ahi 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 si tiene el coche carajo ahi 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 vamos con mariola va bien? oui 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 yo voy a pasar por aqui encima por aqui encima voy a pasar yo ahi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora por ahí 12 grados, lo que pasa que una vez que te metes! ¡Si! ¡Va cuerpo! Un amorcito aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, me estaba rascando Sí ¡Los vamos! No, mejor intentando, que voy intentando, ya no sales, de aquí ya no sales, de aquí es que no hay vuelta atrás, baja, 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 no querías agua, ya voy a pasar yo, si yo no me quedo atorado, pues pasa, ya no salí, 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 ya no sal ¡Vai! 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 ¡Que me he muerto! ¡Ay que me he muerto! ¡Que tardunda! ¡Saltamos fuerte! ¿Vale? ¡Dos y tres! ¡Que fue! ¡Que ataque de risa! ¡Que ataque de risa! ¡Vaya! ¡Hostia! ¿Por qué no se han soltado esto? ¡Para la coña! ¿Bien? ¿Contento? ¡Está muy feliz en la tele! Si guácale, calentita ¡Para divertido eh! ¡Mucho! Yo estoy mirando de vez en cuando... ¿Se te ha soltado o qué? ¡Me ha soltado este cabrón la cremallera! ¡Listo! ¡Mucho! ¡Así es el video! ¡Mucho! 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 Se lo ha visto, ¿eh? 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 Venga ahí, ¡hompa! Estoy bien obligado a saltar Venga, pero no puedo, me importa que no me muerdo Jajaja Venga ahí, ¡hompa! Está muy buena Está buena, no, no, no No, 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 no Un poquito un poco ¡Hompa! 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 las manos, las manos rotas las manos el resto, el resto el resto es bomba el resto es bomba bajad la cremallera otra vez bajad la cremallera los brazos cierre los brazos 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 ¿Bien? ¿Bien? Suelta Normal Ahí, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 no Bueno, lo que me lo... Yo también Más que Dios está lento ¿Quién viene de atrás? Cuidado cómo va a tirar el puente de pato, eh El puente de pato, pero si ese se va a quedar ¿Sí? ¡Jajajaja! A ver, tírate, tírate Tírate, ¿cómo te espera? Tírate, jajaja Deja que vaya primero él Está guapo, eh Ahora que lo tiene ese que no está asegurado Ras, ras, abajo La primera, la segunda Pasa de pato, puma Pasa de pato, puma me ha quedado el último así ¡Opa ahí! que es dura ¡Venga! 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 ¡Ya lo has cogido! ¡Has cogido el vuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! La espalda bien pegada atrás, ¿eh? ¡A, a, a, atrás! ¡Ahí, a la pareja! ¡Ahí! ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Allá es más que una escopeta corta. El cuello. El cuello lo tengo ya que me va a ahorcar. Casi lo pierde. ¿Qué tal Rafa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te lo estás pasando? Se va a quedar aquí para repetir. A ver, pregunta específicamente. ¿Cómo se llama este río? Como digo yo. Como digo yo. Río Vallejón. ¿Vallejón? Pero ya lo he preguntado yo. No lo he visto, eh. Espera que le va a hacer una putada a esto que no lo conocemos y le vamos a soltar aquí la chisca. Para que lo hagamos de prisa. Soltamos la chisca, ahí estás. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. No voy más contigo a ningún lado. Si me lo voy a hablar más, que me lo voy a hablar. ¿Por qué me lo he hecho lleno de agua? Te has hecho de bañate, no? Es el más perro que niebla ¿Eh? ¿Cómo se resbala el tijero? Muy bien La próxima adquisición Uno de estos no quiere Ya que lo hemos cogido a lo gusto Esto tiene que gustar una cerrada ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto va a dar una parte? ¿200 pobres? ¿Menos? ¿150? ¿Sí? ¿Ya, ya, ya? Depende de los otros, sí ¿Sí? ¿Qué? Pero aquí va a estar ahí ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? 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 Ahí abajo, no? la tengo que estar calentas y toda las tendréis cuando está calentas y todo ¿cuál es el secreto? puño frio puño frio ¿cárate? no es la puta ¿cárate? 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 ¿Qué le hiciste? En el momento la soltaste, ¿no? Dijiste, la tengo por el culo, pa' abajo. En el momento la soltaste, ¿no? 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 Tremendo, ¿no? En el momento la soltaste, ¿no? En el momento la soltaste, ¿no? En el momento la soltaste. En el momento la soltaste, ¿no? 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 Se me ha metido al agua 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 Se me ha metido al agua